En cierto modo son fáciles de solucionar, porque es solo dialogar. Lo mismo de nuestro orfo, lo mismo podemos hacer nosotros, dialogar. Pero no lo hacemos. A nosotros nos queda más fácil es empezar a tirarles, a tirar a las faras, empezar a tirar satillas a todo el mundo. Pero no vemos que la solución empieza por nosotros mismos. Si nosotros aportamos un poco para que esa paz se logre, para que esa armonía se logre, para solucionar esos mínimos conflictos de los cuales yo le hablaba, de una manera pacífica, vamos a aportar para la paz, para la armonía. Y esa paz no se va a lograr si nosotros esperamos que el gobierno solucione sus problemas militares con las faras. Esa paz se va a lograr cuando primero las bases de un conflicto, las bases de los conflictos o del conflicto en Colombia, están desde la parte social. Desde la pelea que ustedes tienen, digamos con algún compañero, las peleas que ustedes puedan ver en las calles. Si nosotros estamos esperando a que el gobierno solucione sus problemas para nosotros empezar a aportarles a la sociedad, estamos espero perdidos y así vamos a quedar hasta el día, quién sabe cuándo. Yo lo que pienso es que si nosotros queremos la paz, si nosotros queremos esa armonía, debemos empezar por nosotros mismos, debemos ayudar a solucionar esos conflictos, no solo solucionar mis conflictos, sino ayudar los conflictos de los demás. Si yo veo que otras personas estaban peleando, yo puedo ser intermediario entre ellos, yo puedo aportarles a esta sociedad. ¿Hay algo en los conflictos más indiferentes que es lo que pasa en nuestros colegios? Es algo que, en todas las partes que se pelean, es muy difícil llegar y lograr. Es como que las dos partes, por más de que quieran, quieren ganar. Gracias.